¿Un Volkswagen Jetta Semi Nuevo en su sexta generación es un vehículo recomendable a compra? Justo esto te vamos a compartir en esta nueva sección, Autos al Detalle, donde aquí en seminuevos.com te vamos a hablar semana a semana de un vehículo diferente para contarte puntos buenos, puntos malos y que con base en esto sepas si ese es el mejor vehículo para ti, con base en tus gustos, necesidades y lo más importante, el presupuesto de compra que tú tengas. Lo repito, esta es una nueva sección, por lo tanto quiero invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas todos los videos y que nos dejes en los comentarios qué piensas de los vehículos que te voy a hablar de, en general, la sección y sobre todo, qué autos quieres ver en la siguiente semana. También quiero decirte que todos los vehículos que te voy a compartir están disponibles en el portal seminuevos.com porque ahí los puedes comprar de todos los años, versiones, colores y todos los modelos disponibles en diferentes partes de la República Mexicana. Así que los puedes ver aquí en este video, conocer la historia, cómo se manejaban, qué tienen que ofrecer rivales, después ir al portal, porque acá abajo te dejaré un link y así puedas comprarlos y tenerlos en tu garage y manejarlos día a día para que después nos cuentes tu experiencia y cómo te ha ido con ese vehículo. Así que sin más, yo me presento, soy Rodrigo, seguramente muchos de ustedes me conocen y vamos a hablar de este, el Volkswagen Jetta MK6 vigente en México del 2011 al 2018. ¿Y por qué lo seleccioné para inaugurar esta sección? Porque es un vehículo histórico e icónico en el país y es muy sencillo de decirlo, no necesita presentación. Es el segundo vehículo más popular de Volkswagen después del Bocho, imagínate esto. Se han vendido muchísimos Jettas y de hecho se ensamblan aquí en México, en la planta de Puebla. Y conociendo esto, hablemos ahora sí de la sexta generación, que se presentó en todo el mundo en el 2010 y llegó a México en el 2011, que también Volkswagen lo hizo muy bien en su estrategia de marketing, porque lo trajo en una edición especial conmemorando el Bicentenario de la Independencia de México. Seguramente esto lo recuerdan muchos y seguro algunos de ustedes tienen esta Jetta con colores específicos y emblemas y plaquitas en el exterior y adentro que hacen alusión a esta fecha tan importante aquí en el país. ¿Cómo llegó a México configurado? Se vendía primero en dos versiones. El motor más pequeño era el de cuatro cilindros, dos litros, naturalmente aspirado, con apenas 115 caballos de potencia. Sí, una mecánica bastante contenida. Y el motor más grande era uno de cinco cilindros, 2.5 litros, también naturalmente aspirado, que daba más o menos 170 caballos de potencia. Era un motor... Bueno, había mucha diferencia entre motores por el cilindro y por la entrega de potencia. Después llegó el Volkswagen TDI, este motor turbodiesel que se vendió muy poquito y fue muy controversial porque quizá muchos de ustedes se acuerden del Dieselgate. Esta fue un problema muy grande a nivel mundial que tuvo Volkswagen y que tuvo que sacar de circulación a muchos vehículos TDI y que abandonaron un poquito ese proyecto. Después, algunos años más, llegó la nueva generación del Volkswagen Jetta para el GLI. Esta versión totalmente deportiva, con ese motor turbo cargado, con 200 caballos y transmisión DSG. Pero hablemos un poquito de cada versión de equipamiento para que sepas cuál es la mejor para ti y más o menos veas qué tenían que ofrecerlos. Remontémonos al 2011, fecha en la que la industria automotriz en México estaba un poquito rezagada, hablando de todos los apartados realmente, pero principalmente la seguridad. Más o menos en México tenemos un rezago con países desarrollados de 15 años en materia de seguridad. Mientras en otros países, en ese entonces, más o menos en 2008, 2009, se exigían seis bolsas de aire, control de atracción y otros asistentes, aquí en México no había regulaciones y tampoco se exigía nada en materia de seguridad. Entonces, el Jetta llegó configurado con dos bolsas de aire, frenos ABS y en las demás versiones más equipadas y con el paso del tiempo, agregaron cuatro bolsas para terminar con seis bolsas de aire y todos los asistentes electrónicos. Es una realidad, el Jetta no es el vehículo más seguro, pero ninguno de sus rivales lo ofrecía en ese entonces. ¿Y cuáles son sus rivales? Si te lo preguntas. Para ese entonces, encontramos un Nissan Tida, encontramos un Nissan Sentra, un Honda Civic, un Ford Focus y también por ahí un Mazda 3, aunque pocas versiones se vendían y era un vehículo mucho más costoso. En el equipamiento, también ofrecía lo básico, tecnología de iluminación halógena, sensores traseros, después con el paso del tiempo, una pantalla de 6.5 pulgadas, después 7 pulgadas, conectividad para los teléfonos, aire acondicionado, quemacocos, acceso por botón, entre otros apartados más. Es cierto que el Jetta, para ese entonces, más o menos entre el 2014 y 2018, se actualizó bastante bien y era uno de los vehículos que más equipamiento funcional ofrecía, por lo cual era un vehículo más buscado. Pero los puntos más interesantes del Jetta y que lo han caracterizado a lo largo de todas sus generaciones, son dos básicamente. Primero, el espacio del interior. Esta sexta generación medía exactamente 4.640 metros de largo, el sedán compacto más amplio en ese entonces y se veía reflejado principalmente en la segunda fila de asientos y también en la cajuela. Si lo comparamos con la quinta generación, creció 10 centímetros a lo largo, más o menos 2 centímetros a lo ancho y también un poquito a lo alto. Recordando que con cada generación los vehículos son más grandes. Por ejemplo, la séptima generación mide más o menos 4.7 metros y te podrás dar una idea que es un poquito más grande, un poquito más cómodo y tiene más habitabilidad para todos los pasajeros. Pero entonces, el Jetta de entrada se posicionaba por arriba de todos sus rivales, primero por el espacio del interior y el otro punto era la selección de materiales, la atmósfera y durabilidad. Y un dato que muchos no conocen es que el 70% de los componentes de este Jetta se hacían aquí en México. Por eso es tan histórico y un vehículo tan arrigado aquí al país. Y justamente hablando de esto, es cierto que el Jetta específicamente esta generación tuvo críticas por la selección de materiales, por la atmósfera, porque no ofrecía nada más allá de lo que no se conocía. Eran paneles duros al tacto y visualmente no tan atractivos, pero lo que sí daban era durabilidad con el paso del tiempo, cosa que se agradeció después de algunos años por la durabilidad y por el buen valor de reventa, porque sí, es otro punto fuerte de Volkswagen en todos sus vehículos prácticamente. ¿Y por qué de esto? Una por la historia que tiene en México y otra porque es una marca con muchos años y con mucha presencia en toda la República Mexicana. Es fácil encontrar un distribuidor para hacerle algún servicio, mantenimiento, encontrar refacciones o simplemente comprar un vehículo y eso toma mucha relevancia para ciertas personas, ciertas poblaciones y al final del día se ve reflejado en el precio de la reventa. Quizá muchos llegan a decir ¿por qué el Jetta sigue siendo un vehículo costoso? ¿Por qué no baja tanto de precio? Si lo comparamos, por ejemplo, en ese entonces con un Sentra y es básicamente por esto, no solamente por los materiales, sino también la durabilidad y los pocos problemas que dan las mecánicas. Ese motor de 4 cilindros, el de 5 cilindros, que si bien es cierto no eran los más eficientes hablando de consumos de combustible, no presentaban tantos problemas y tenían buena fiabilidad con el paso del tiempo, hablando del mantenimiento, las reparaciones y encontrar refacciones. Sin duda alguna son puntos muy importantes en todos los vehículos y más en un vehículo semi nuevo que debes considerar porque al final del día son autos con historia, con kilómetros recorridos, con años de uso que te pueden dar problemas de cabeza o puede ser un vehículo fiable en el cual puedes viajar sin ningún problema y sin ningún pensamiento negativo de lo que te podría pagar. Entonces, una vez que ya conocimos un poquito de la historia, ¿el Volkswagen Jetta en la sexta generación en este año, el 2022, sigue siendo un vehículo interesante a compra? Sin duda alguna es un vehículo que te puedo recomendar ampliamente, no solo la sexta generación de este video, sino la quinta porque son autos bastante grandes, bastante robustos, duraderos en los materiales, en cómo envejecen, pero también en la mecánica. Puntos que sin duda alguna tienes que revisar. Además de esto, el Jetta en la sexta generación con el paso del tiempo se fue actualizando muy bien en materia de seguridad para terminar siendo un vehículo muy seguro, muy completo y también en el equipamiento funcional. Recordando que más o menos en el 2013-2014 hubo una revolución tecnológica con pantallas, con puertos de carga, con más conectividad y el Jetta sí lo logró hacer bien con el paso del tiempo. Al final de los años tenías un vehículo muy completo en la seguridad con seis bolsas de aire, una buena estructura, todos los asistentes electrónicos, tenías un mejor refinamiento porque fueron cambiando con el paso de los años los paneles buscando darte una mejor atmósfera, mejor refinamiento y sobre todo justificar su precio de venta, pero también el equipamiento funcional. Llegó a tener una pantalla muy grande de 8 pulgadas con conectividad inalámbrica, paneles parcialmente digitales, puertos de carga, freno de mano mecánico, quemacocos, rines de aluminio de 19 pulgadas, entre otros apartados más, que hacían de esta Jetta un vehículo muy buscado por muchas personas. Y básicamente, ¿cuáles son los puntos por los cuales yo te lo recomendaría comprar? Y son tres. El primero es el espacio al interior. Es un vehículo muy grande y que incluso esa sexta generación sigue siendo más grande que algunos modelos nuevos, específicamente un Mazda 3, específicamente quizá un Kia Forte o un Hyundai Elantra, entre otros productos. El segundo punto es la durabilidad en todos los apartados. Hablando de los materiales al interior, hablando del apartado eléctrico y sobre todo del mecánico. Tanto el motor, la transmisión, el sistema de suspensión y todo lo que conlleva pues el corazón de un vehículo. Porque no ha presentado tantos problemas con el paso del tiempo como si otras marcas no es un vehículo latoso y lo más importante, no es un vehículo caro de mantener. Y el tercer punto y muy importante para mí y más en un vehículo semi nuevo es el valor de reventa. Esto lo debes considerar y te recomiendo que lo hagas siempre que busques un vehículo tanto nuevo como semi nuevo. Porque con el paso del tiempo quizá en 5 años, 2 años, 8 años lo vas a vender. ¿Y qué va a ser mejor? Que tengas un vehículo al cual le pierdas menos dinero que te ofrezca mucho por lo que estás pagando y esto lo ofrece el Volkswagen Jetta en la sexta generación. Te recomiendo principalmente las versiones intermedias o más equipadas por la seguridad y nivel de equipamiento. Pero si lo buscas como vehículo familiar para meterle tres personas, llenar la cajuela, para ir y venir en la ciudad, en la carretera y sobre todo tener un vehículo robusto que sea suficiente en la entrega de potencia, en la seguridad, nivel de equipamiento y que te dura muchos años, el Volkswagen Jetta del 2011 al 2018 puede ser tu mejor alternativa a compra. Únicamente considerando que la seguridad no era el vehículo más interesante y en los primeros años tuvo problemas un poquito con la selección de materiales y el nivel de armado. Pero de ahí en fuera es un vehículo que te recomiendo a compra y que puedes encontrar en seminuevos.com Entras al portal, buscas ahí Volkswagen Jetta de cualquier año, lo vas a encontrar en diferentes partes de la República Mexicana, diferentes colores, versiones y rangos de precios para que tengas todas las opciones y todas las alternativas a compra. Así que sin más, quiero que me dejes en los comentarios tú qué piensas de este Jetta MK6. Si lo comprarías, no lo comprarías, quizá ya tuviste alguno, cambiaste la séptima generación o tienes una quinta generación, una cuarta generación, platícanos acá abajo cómo te ha ido y qué piensas de esa nueva sección de videos para que te la sigamos compartiendo y tengas toda la información. Sin más, yo me despido, soy Rodrigo y aquí en seminuevos.com constantemente trabajamos para compartirte mucha información que va a ser valiosa para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!